Estamos, como todos los jueves, con la doctora Franco. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estoy bien? Empezamos con las preguntas, doctora. ¿Cómo no? Se comunicó con nosotros María Rosa, de Capitán Bermúdez. Nos pregunta, en realidad, para cuándo están dando turno en la nueva moratoria en ANSES. Porque una vecina le contó que consiguió para septiembre y escuchó en los medios que ya están dando para diciembre. Ella cumple los 60 años en el mes de diciembre. ¿Qué pasaría si pide un turno y se lo dan antes de la fecha de su cumpleaños? Bueno, en realidad, por lo general, ya están dando turno para diciembre de la nueva ley, de la nueva moratoria previsional. Lo que sucede es que, por ahí, alguna persona cancela algún turno, supongamos de septiembre a octubre, se dirige ANSES y lo cancela el turno. Y, bueno, en este caso puede volver al sistema justamente este turno. Y pudo haber pasado que esta señora lo pidió antes del turno y lo tuvo para septiembre. O si lo pidió ahora, sea uno de estos turnos que comento. Bueno, están dando aisladamente algún turno de estos, ¿no? Pero, por lo general, quien está pidiendo turno se lo están dando recién para diciembre. Pero puede haber, excepcionalmente, algún turno que lo den en esta fecha para septiembre u octubre. Pero es excepcional. Si no, la mayoría de los casos es realmente, como he escuchado en los medios, en el mes de diciembre. Por lo tanto, si ella cumple los años en diciembre, ya podría pedirlo. Ahora, ¿qué pasaría? Como ella menciona, que si pide el turno y supongamos que se lo dan para antes de diciembre, y ella justamente cumple los 60 en diciembre, no se lo van a aceptar en ANSES al turno antes de la edad. Por lo tanto, lo que tendrá que hacer en ese caso es dirigirse a ANSES y cancelar, si el turno se lo dan antes de diciembre, cancelarlo ese turno y volverlo a pedir. Pero no creo que le suceda eso. Pero si pasa eso, se soluciona de esa manera. También se comunicó, doctora Estela de Granadero, Baigorria. Nos cuenta que su marido falleció en 1998 y tenía un negocio, pero que adeudaba. Hace unos años consultó y no podía iniciar la pensión. ¿Se podrá con la nueva ley? Bueno, seguramente recordemos que antes la ley no permitía comprar en moratoria, sí, no reunía determinados requisitos de regularidad. Y ahora, bueno, está cambiando un poco, no el tema de la regularidad, sino el tema de esta nueva ley de moratoria. Prevé la posibilidad de que si llegara a tener inscripción, se puede comprar hasta diciembre del 2003, que es el periodo hasta donde permite comprar la nueva moratoria. Para los casos que tuvieran que cumplir los requisitos de 30 años, es decir, de los 18 años, hay que sumarle 30 años y no tiene que superar este plazo de diciembre del 2003. Por eso es importante que determine qué fecha de nacimiento tenía su esposo para poder saber si le da. Y si no, está la otra opción para ver si es aportante regular, si tenía o irregular con derecho, si tenía un año dentro de los últimos cinco y si tiene que comprar los 15. Porque recordemos que el aportante regular o irregular que establece la ley para casos de retiros por invalidez como de pensión por fallecimiento, establecen distintas opciones. Una es tener los 18 meses, pero que en este caso, dentro de los últimos tres años del fallecimiento, pero en este caso no requeriría de compra. La otra posibilidad es comprar los 15 años o completar los 15 años si tuviera un año ya aportado dentro de los últimos cinco, todo hablando de que tuviera inscripción de autónomo monotributo. Y la última opción es, si no llegara a ninguno de estos requisitos, es completar los 30 años. Por eso acá habría que ver cuando consultó, seguramente habrá tenido alguno de estos impedimentos y esta ley, como extiende el plazo de compra, lo está permitiendo. Por eso tiene que hacer una nueva consulta bajo el régimen de la nueva ley de la 26.970, porque está pudiendo amparar a muchísima gente, tanto por retiros por invalidez como por pensión por fallecimiento, que han consultado años atrás. Y uno, es más, tanto a esta profesional que la han consultado como a mí me han tocado casos que le he dicho que no podía hace años atrás. Y bueno, hoy, gracias a Dios, están teniendo esta posibilidad. Pero para eso tienen que estar informados y tienen que volver a consultar, porque si no van a quedar fuera de la ley y no van a poder tener derecho al beneficio, si no consultan antes de septiembre del año que viene, que es cuando finalice. Por eso apúrese a consultar este tema, llevando la fecha de nacimiento, acta de función y todos los datos, a ver si puede iniciar esta pensión por fallecimiento. Doctora, también se comunicó con nosotros Mirta de Granadero Baygorria. Nos pregunta que tiene que comprar años en la Nación para llevar a la provincia, pero que ella tenía entendido que no se aseguraba que la caja provincial lo reconociera. ¿Cómo está hoy este tema? Bueno, este tema hoy en una sola UDAI, que es la UDAI Oeste, se están reconociendo favorablemente. En las otras UDAI se reconocen, pero establecen una leyenda que dice que se requieren para régimen que no sean distintos, digamos, al régimen nacional, es decir, determina en la resolución puntos que establece que van a ser reconocidos en la Nación y no en la provincia. Por lo tanto, con esta leyenda, en la provincia no es aceptada esta resolución, esta compra de años, y esta resolución se refiere al reconocimiento de servicios que se hace en ANSES al comprar los años, hay que presentarlo en ANSES, pero si ANSES pone una determinada leyenda, impide que luego la caja provincial acepte iniciar el trámite jubilatorio, es decir, acepte esta compra de aportes hecho en la otra caja, en virtud de figurar esta leyenda. Pero si esa leyenda no figura como lo está haciendo últimamente la UDAI Oeste, bueno, sí es posible iniciar el trámite de reconocimiento de servicios, pagando obviamente al contado y luego presentándolo en la caja provincial. Ahora, lo que les quiero aclarar es lo siguiente, que esto está rigiendo ahora, hubo años anteriores que las tres UDAI resolvían favorablemente, después fueron cambiando los criterios, ahora solo esta UDAI Oeste está resolviendo en forma favorable, pero si se va a presentar ahora la jubilación no habría problema, lo que no sabemos es si dentro de 5 o 10 años la persona cumple los requisitos de la edad jubilatoria para presentarlo en la caja, ¿qué opina después la caja provincial? Pero bueno, en principio sería importante, sobre todo aquellos que hicieron la compra de estos años y no han hecho el reconocimiento de servicios, que lo hagan en esta UDAI para por lo menos obtener la resolución favorable y yo creería que no va a haber problema en el futuro con la caja de la provincia, pero bueno, no se puede asegurarlo, que sí sé que hoy si sale favorable en ANSES y luego se presenta en la caja de la provincia, sí es reconocido por la provincia y sí hoy pueden iniciar el trámite respectivo para poder obtener beneficios jubilatorios en la caja provincial. Así que bueno, también con respecto a esto, traten de hacerlo cuanto antes porque bueno, esto es muy variante, Sol. En muchos casos lo hemos comentado, que hay trámites que van cambiando la forma de, digamos, en el área legal, cómo son reconocidos por una UDAI u otra, por más que pertenezcan a la misma jurisdicción de Rosario, pero bueno, por eso cuando está la oportunidad hay que hacerlo en ese momento porque después se pierde lamentablemente la oportunidad. Doctora, ya para ir cerrando, José Luis de Granadero, Baigorria, fue ANSES a reclamar por su jubilación y le dijeron que no le encuentran el expediente, ¿qué puede hacer? Bueno, en este caso, en todo caso, trate de hablar, llevar una pantalla del inicio del expediente y bueno, hablar con algún responsable y si no con el gerente de la UDAI, depende de donde lo inició, en la UDAI esa correspondiente, no, no puede ir a otra ANSES distinta donde se inició el expediente porque no tiene nada que ver, no se lo van a poder encontrar porque está justamente el espacio físico donde se inició el expediente. Pero bueno, con respecto a esto, tengan paciencia porque a veces no es que le dicen que lo perdieron y que ya no hay, digamos, vuelta a traer de que no lo van a buscar, sino que hay tanta, pero tanta demanda de expediente de la nueva ley y de los antiguos trámites que han quedado desde el año pasado todavía por resolver, entonces por favor les pido que también tengan un poco de paciencia porque seguramente le pudieron haber dicho que ahora no lo encuentran, pero quizás lo tienen en otro casillero por ahí, entonces no sé qué realmente le han dicho, si no lo encuentran desde hace tiempo o desde ahora, entonces cualquier cosa, acérquese a esa persona que le comentó eso, ese responsable, bueno, si ve ahí ya que pasó un mes y no lo siguen encontrando, bueno, ahí sí que se dirija al gerente de la UDAI de esa zona para ver si le pueden encontrar el expediente porque muchas veces se extravía pero por algunos días o alguna semana en virtud de la gran demanda de expedientes que hay. Bueno, doctora, muy amable y la esperamos el jueves que viene como siempre. Bueno, nos estamos viendo pronto, Sol.